La cabalgata se vive a través del canal 2, CNC, Teluro, producciones. La cabalgata se vive a través del canal 2, CNC, Teluro, producciones. La cabalgata se vive a través del canal 2, CNC, Teluro, producciones. El canal 3, CNC, Teluro, producciones. La cabalgata se vive a través del canal 2, CNC, Teluro, producciones. La Policía Tránsito, que estaba allí con una camioneta bastante grande y por supuesto invitando a la responsabilidad. A ser respetuosos con todos los jinetes y por supuesto los caballistas. Apreciamos también un poco de todo lo que será esta caravana, posteriormente viene encabezando el grupo de las señoritas o las candidatas al reinado de Quino Municipal. Bueno además las mujeres, no solamente las amazonas sino la mujer tulueña ya se ha hecho ver muy hermosas con su sombrero y por supuesto con las mejores pintas que caracteriza esta temporada ferial. Además de eso ahorita nos hablaba el encargado de esta feria, el presidente, de que a pesar de que ya va por la calle 25 la cabalgata aún sigue saliendo quinetes con sus caballos desde el desembarcadero. Eso quiere decir que esta feria ha cautivado el corazón de muchas personas a nivel país que han decidido venir aquí hoy en este sábado a disfrutar de esta cabalgata que da inicio a esta feria y por supuesto a disfrutar de un espectáculo que como lo mencionamos anteriormente está hecho para respetar a los animales en esta versión. La cabalgata del respeto, así ha sido denominada en esta nueva versión donde estamos desde todos los puntos, además de eso hay que contar que la gente ya se ha acercado aquí alrededor de nosotros que más adelante estaremos hablando con ellos, pero que el clima favoreció un poco a esta hora para que la gente saliera de sus hogares y pues se hiciera en la esquina de su casa a disfrutar. La lluvia no aplacó este gran evento. Aún hay tiempo para que vengan, pero aquellos que no lo quieren hacer pueden seguir esta transmisión a través del canal de este, el canal 12 en ese teluro producciones y por supuesto a través de nuestras páginas en internet www.cncturba.com o www.teluroproducciones.com. Ya están cerca las candidatas, muy cerca, nosotros estamos entrando también en ambiente de feria, tenemos muchas ganas de rumbear porque es que aquí es imposible no contagiarse de todo ese sentimiento de feria que embarga los corazones de los tulueños, de todos los asistentes. Bueno y por acá nos encontramos a uno de nuestros colegas que siempre está con nosotros, Revista Lea, siempre de nuevo con el canal CNC y de nuevo Revista Lea vuelve a la casa y a las manos de todos los tulueños. Claro, Revista Lea otra vez, otra vez Revista Lea en todas las manos, en todos los puestos de revista en Tuluá, un costo de 1.900 pesos en la edición 252 quedamos. Y aquí en esta edición la pueden encontrar en todos los puestos de revista y la información completa de la feria de Tuluá. Bueno, además de eso, Teluro Producciones también estará por ahí, ¿cierto? Claro, Teluro Producciones siempre ha sido de esta casa, Teluro Producciones siempre ha sido de esta casa y pues ustedes hacen parte número uno de ella. Tengo para decirle que Revista Lea es interactiva porque pueden descargar la aplicación Revista Lea Tuluá de Play Store y escanear varias de las notas, las cuales van a ver completamente ya en internet www.revistalea.com. También pueden estar pendientes de nuestra radio online, ¿sí? La emisora virtual de Revista Lea y toda la información judicial deportiva en www.tuluaguía.com. Bueno, que de Tuluá, todo el centro del valle reciba una invitación de Revista Lea para que se venga y disfrute esta gran feria, la feria de todos los tulueños que vuelve y juega con la Revista Lea. Claro, Revista Lea es Tuluá, o Tuluá es Revista Lea, la feria de Tuluá tienen que disfrutarla, venir, invitados todos, todos los centrovallecaucanos, toda Colombia deben irse para Cámara Tuluá a disfrutar de esta feria que es la mejor de Colombia. Bueno, y antes de dejarlo ir, ¿qué tal? ¿Cómo ve esta cabalgata? Muy chévere, muy chévere. El cambio que ha tenido con su recorrido ha involucrado a toda la gente. Hemos visto que las calles están llenas, la gente está más pendiente de esto, porque anteriormente nada más los que disfrutaban la cabalgata eran los que estaban hacia el sector de allá. Hoy en día no, hoy en día toda la ciudad está comprometida con esa cabalgata y está saliendo a la calle a disfrutarla. Bueno, muchísimas gracias y feliz feria. Muchas gracias. Y Tuluá es Revista Lea. Muy bien. Bueno, y así son los colegas que siempre están con nosotros, que son medios aliados, que siempre están con Tulu Producciones y el canal 2CNC. Eso es muy bueno y yo quiero recordarle a todas las personas que aún hay tiempo para que vengan aquí, para que vengan y hagan parte de esta cabalgata. Recuerden que el recorrido inicia en la transversal, pasa por la calle 25, desemboca la carrera 30 y posteriormente toma parte del barrio Nuevo Fátima para culminar allí en la carrera 40. La invitación todavía está extendida porque alcanzan a llegar o también pueden seguir toda esa transmisión a través de este cubrimiento que está haciendo el canal 2CNC Tuluro Producciones. Nuestras páginas en internet www.cnctulva.com o www.tuluroproducciones.com. Seguimos contagiados, seguimos animados y motivados en esta cabalgata. Bueno, claro que sí, Jonales. Yo me voy a ir a preguntarle a la gente a ver cómo está esa cabalgata. Ya estamos con Ambiente de Feria, vamos a preguntar por acá a todos los asistentes que siempre están con nosotros, que siempre nos ven, nos visitan a través de nuestras diferentes redes sociales. Por acá, señor, buenas tardes. ¿Cómo le parece? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le parece? Estamos iniciando la feria de nuevo. Marí Magnífico, es primera, estupenda, está muy animada la feria. Bueno, ¿de dónde es usted? ¿De qué barrio viene? De aquí de Las Delicias. Bueno, ¿y qué le parece que la cabalgata pase por este sector? Maravilloso, porque los que van más erguitos en la casa. Ah, bueno, ¿y con quién vino? Con la señora, mire, con mi señora. Ah, bueno, eso está muy bien. Vamos a seguirle preguntando a la gente que viene, participa y que siempre está con nosotros. Señor, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ¿de dónde viene usted? De aquí de Tuluá. ¿De qué barrio? Sí, al Bernio. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo le ha parecido el cambio de recorrido de la cabalgata? Es darle oportunidad a los otros comerciantes, no siempre lo mismo a los de la zona rosa. Hoy hubo un cambio diferente al de las otras veces. Un poquito desacuerdo por la vaina de la salud, ¿no? Porque es una vía muy primordial para un caso de emergencia por donde meter las ambulancias. Bueno, ¿con quién vino el día de hoy? Con la primera reina de la feria, que es mi madre. ¿Qué hablamos con ella hace un ratito? ¿Con qué hermana? Con mi hermana y la señora que está arriba, pero no mi mujer, de Bogotá. Bueno, una invitación para que toda la gente se venga y disfrute esta feria que apenas comienza. Venga la próxima semana a disfrutar de esta lindísima feria de Tuluá. Bueno, muchas gracias. Para ti. Bueno, así, así opina la gente a través de nuestras cámaras de CNC y Teluro Producciones que nos cuentan, nos preguntan. Y bueno, por aquí tenemos a otra piel televidente. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, no, no. No, bueno, así son los transeúntes que vienen y disfrutan de esta feria, de esta feria, de la versión 61 de la feria de Tuluá. Vamos a acercarnos por acá a ver qué sigue pensando la gente, qué piensan los niños que vienen y participan de esta gran versión. Niña, buenos días, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Daniela. Bueno, Daniela, ¿con quién viniste el día de hoy? Con mi mamá. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esta feria? No, pues, toda la comparsa, los cabes también, de todo lo que hay acá en Tuluá. ¿De la comparsa? Bueno, ¿de dónde eres? De acá de Tuluá. ¿Qué barrio? Villa Liliana. Bueno, ¿qué te parece que hayan cambiado un poco el recorrido? Ay, pues, las carreteras, de todo, las casas también, de todo. Bueno, hazme una invitación a todos nuestros televidentes que están allí para que vengan y disfruten de esta feria. Que vengan, que disfruten de todo y que vengan, vean toda la comparsa. Bueno, pues, ahí está la invitación de los más pequeños y, por supuesto, a todos ustedes para que estén conectados a través del canal CNC y Teluro Producciones. Vamos a esperar un poco a que pase el tema del inicio de esta cabalgata para ya hablar un poco con las candidatas, mostrarles a ustedes qué nos está representando en este reinado equino que se realiza de nuevo en esta versión 61 de la Feria de Tuluá. Ya vamos a regresar desde más adelante a otro punto donde ya veamos los guinetes, las amazonas y, por supuesto, los mejores ejemplares que hoy tenemos en esta cabalgata que CNC y Teluro Producciones presentan a ustedes porque somos el medio con más años en la Feria. La cabalgata se vive a través del canal 2 CNC y Teluro Producciones.